Primera autoridad de nuestra primera casa de estudios, el doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional de la Triplano. A las autoridades que nos acompañan, como también a las diferentes delegaciones que nos acompañan en este vigésimo octavo Congreso Peruano de Estudiantes de Ingeniería Química. Bienvenidos. Damos inicio, sí, dando la misión de completar y fortalecer las habilidades, competencias, el potencial académico y profesional de los estudiantes y profesionales del área de Ingeniería Química, como también la visión de elevar continuamente la experiencia de los estudiantes y profesionales del área de Ingeniería Química. Damos inicio, sí, a esta bienvenida de ceremonia a todos los estudiantes presentes en esta tarde. Para lo cual, invito a todos los presentes, como también las autoridades, a ponernos de pie, para así entonar nuestras sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre! ¡Gracias! 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 Palomino Cuela, para dar las palabras de bienvenida en esta ocasión. Señor rector, doctor Paulino Machaca Ari, señor decano de nuestra facultad de higiene química, doctor Walter Apariz Aragón, paz rector, doctor Walter Ramayoba Cuba, ex-rector de la UNSAG, doctor que nos analtece con su presencia, al doctor Roberto Miranda, director del departamento de nuestra facultad. Aldair, el organizador del vigésimo octavo COPEI. Señoras y señoras, dignos, estudiantes de las distintas universidades del Perú. Para nosotros es un gran honor tenerlos presentes en este magnífico evento. En primer lugar, quisiera empezar por las distintas delegaciones que están presentes en este COPEI. Quiero empezar por los representantes de la UNI. A ver, adelante. De la UNI, por favor. Muy bien, ahí están presentes los muchachos de la UNI, muchachos de la Universidad de San Antonio de Cusco. Muy bien. Estudiantes de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Bravo. Estudiantes de la Universidad de Tacna. Bravo. Estudiantes de la Universidad de la UNI. La UNI. No son muchos, pero son machos, dice. Estudiantes de la Universidad, José Faustino Sánchez Carreón. Bravo. También no son muchos, pero son machos. Universidad de la Amazonía Peruana. ¿No están? Se han ido a pasear al lago. Estudiantes de la Universidad Nacional del Callao. Bravo. Ahí están los representantes del Callao. Estudiantes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Bravo. Ahí están con los... Estudiantes de la Unidad Nacional del Centro del Perú. Bravo. Ahí están los muchachos. Y estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Bravo. Ahí están los muchachos. Participando en este magnífico evento. También quisiéramos agradecer y felicitar a los expositores de las distintas universidades que se han hecho presentes en este COPEI, especialmente en horas de la tarde. Nosotros como docentes de la facultad, como directivos, queremos darle la cordial bienvenida a este magnífico evento. Queremos que tengan una estadía saludable y divertida en esta ciudad calurosa. Aunque dicen de mucho frío, pero ahora está haciendo mucho calor. Así que un aplauso para ustedes y gracias por su participación y bienvenidos. Prosiguiendo con el programa, también recibimos a todas las delegaciones con un bello número de danza en esta tarde. Bueno, nos indican que no están listos aún los jóvenes para dar la bienvenida así a las diferentes delegaciones en esta tarde tan especial. Para lo cual recibimos con fuertes palmas para recibir las palabras del decano, el doctor Walter Aparicio Aragón. Bien, en primer lugar agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de estar en este evento. doctor Paulino Machacari, rector de nuestra primera casa de estudios. Doctor Nicolás Cacerguamo, es rector visitante de la Universidad Nacional de San Antonio de Básquez, Cusco. Doctor Walter Zamayoa Cuba, paz rector de nuestra primera casa de estudios. Doctor Gregorio Palomino Coila, director de escuela de nuestra facultad, de nuestra escuela organizadora, y doctor Norberto Menéndasea, director del departamento de nuestra facultad y de nuestra escuela. Estudiante Aldeir Mamani, presidente de la comisión organizadora de este gran evento. Para quien habla, esto es trascendental. Eduardo Galeano escribió un dicho que dice, pequeños hombres en pequeños pueblos, haciendo pequeñas cosas, pueden producir grandes cambios. Y eso es lo que estamos haciendo, las escuelas de ingeniería química. Cuando nosotros hacemos estos eventos, año tras año, buscamos el cambio, buscamos el posicionamiento y buscamos ser cada vez más unidos, cada vez mejores. Por eso, haciendo eco a las palabras de mi antecesor, bienvenidos las delegaciones de estudiantes de ingeniería química a estas universidades, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ingeniería Química. Vamos a estar reunidos una semana, y en una semana vamos a tener foros de conversación, vamos a tener ponencias para hablar de lo que es la ingeniería química. Acá nos juntamos solo con una visión, hablar de lo que es la ingeniería química, que es, para qué sirve y hasta dónde vamos en nuestros principios que nos hemos trazado, que son generar la transformación industrial del país. Si esa es nuestra visión y nuestra meta, tenemos que en estos eventos ir endulzando, ir preparando los caminos para que un día nuestro país, el Perú, sea totalmente industrializado y nosotros digamos que hemos aportado con nuestros conocimientos, con nuestra sapiencia para hacer eso. Por eso el motivo, esta reunión, este evento que es el 28 abo, o sea, nos estamos reuniendo hace 28 años. ¿Estamos avanzando? Sí estamos avanzando. Porque recuerdo hace 20 años, o quizá un poquito más, eventos como este. Estuve en Huancayo, estuve en Amazonía Peruana, estuve en Trujillo y ahí quizá faltaban todavía delegaciones participar junto con nosotros. Pero hoy en día, cuando aplaudieron, cuando se le dijeron de dónde son, el orgullo nos embarga y decimos, estamos empezando a pensar como ingenieros químicos y si pensamos así, vamos a aportar al desarrollo industrial de nuestro país y seremos cada vez más sólidos, más unidos. Dicho esto, señores, una vez más, bienvenidos y que esta reunión sea fructífera y que nos llevemos gratos recuerdos, todos los que hemos venido de otras regiones, de lo que es vuestro anfitrión, la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Altiplano. Gracias y bienvenidos. Prosiguiendo el programa, invitamos a todos los presentes a ponernos de pie, por favor. Les suplicamos tomar asiento, por favor. Ha habido pequeño retraso, era para ver si estaban atentos. Recibimos las palabras de inauguración del evento en este vigésimo octavo congreso de estudiantes peruanos de Ingeniería Química. Recibimos con fuertes palabras a la primera autoridad de la primera casa de estudios, la Universidad Nacional de Altiplano. Me refiero al rector, el doctor Paulino Machaca Ari. Fuertes palmas, Fred. Doctor Walter Aparicio, decano de la Facultad de Ingeniería Química. Doctor Walter Zamayoa, barrector de la Universidad. Distinguido, el rector de la Universidad Nacional, San Antonio Abad de Cusco. Doctor Gregorio Palomino, señor presidente de la Comisión Organizadora. Jóvenes y señoritas estudiantes, damas y caballeros, público presente. En este día tan hermoso, la Universidad Nacional del Altiplano les da la más cordial bienvenida a la primera Casa Superior de Estudios de la Región de Puno. Puno es un pueblo valeroso, heroico. De las orillas del lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, salieron Mancocapaj y Mamaoglio para fundar el imperio del Tahuantinsuyo. Y hoy Puno es tierra de grandes intelectuales. Ahí tenemos hombres célebres. A José Antonio Encinas, un destacado puneño intelectual que fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Su libro, La Escuela Nueva. Y así como ellos, hay muchos puneños que han sobresalido, que han destacado, que no sólo han contribuido al desarrollo del Perú, sino también al cambio. En ese sentido, hoy la juventud, en coordinación con la plana docente y las autoridades de la Facultad de Ingeniería Química organizan este vigésimo octavo Congreso Peruano de Estudiantes de Ingeniería Química. Un evento de gran magnitud, un evento trascendental, un evento que va a permitir no sólo ver cómo estamos en el campo de Ingeniería Química, cuáles son los grandes avances, cuáles son los grandes cambios que está dando en el mundo y qué futuro espera a la Facultad de Ingeniería Química. Y cómo la Facultad de Ingeniería Química contribuye al desarrollo industrial, a la transformación nacional, cómo las universidades contribuyen al desarrollo del Perú y especialmente la transformación de los recursos naturales. en este evento, un evento exitoso que va a ser muy beneficioso para todos los participantes. Primero, tenemos destacados ponentes que van a impartir los avances, los resultados de la investigación y este evento va a ser un evento de debate y para sacar conclusiones muy importantes, trascendentales y por eso, jóvenes, señoritas de las distintas delegaciones que participan en este magno evento del Congreso Peruano de Estudiantes de Ingeniería Química, será un evento de grandes recuerdos, de grandes aprendizajes, porque la universidad es una institución educativa, es una institución que genera conocimiento. La universidad es una institución líder del cambio, de la transformación y también que cumple la función principal de formar mejores profesionales para el desarrollo del Perú, de fomentar el desarrollo de la investigación científica y eventos como esta son justamente para intercambiar experiencias positivas, para participar en concursos de investigación, para participar en noches de talento, que eventos como esta no sólo generan vínculos de unidad, de integración, sino también de compartir los conocimientos, los adelantos de la ciencia, de la tecnología y la innovación. La universidad se caracteriza no sólo por formar profesionales, sino también por formar líderes del conocimiento, por formar cuadros, por formar agentes del cambio y de la transformación y la universidad está comprometida con el desarrollo del país, así como lo hacen las otras universidades del mundo, que no sólo se ubican dentro del ranking mundial dentro de las mejores universidades del mundo, sino también hoy las universidades del Perú también están trabajando fuertemente por el tema de la acreditación, la internacionalización, porque hoy en día ya no hay fronteras, antes había fronteras, hoy el conocimiento es al alcance de todos, vivimos tiempos del conocimiento, tiempos de sabiduría y especialmente tiempos de competitividad, de superación, de capacitación, de especialización y también de talentos, de meritocracia y de calidad. Y por eso las universidades hoy en día no sólo generan, fomentan eventos académicos, científicos, culturales para fortalecer la calidad de la educación y la alta especialización, sino también promueven eventos como esta, los congresos nacionales e internacionales para visualizar el futuro de acuerdo a las tendencias y los nuevos paradigmas de la educación. En ese sentido, distinguidas autoridades de la Mesa de Honor, distinguidos miembros de la Comisión Organizadora, jóvenes y señoritas, participantes de las distintas delegaciones. En esta tarde, damos por inaugurado el vigésimo octavo Congreso Peruano de Estudiantes de Ingeniería Química, deseando lo mejor, que este congreso sea todo un éxito y muchas gracias. A continuación, invitamos a todos los presentes, a todos los estudiantes, autoridades a ponerse de pie e invitamos a la docente asesora del Congreso Peruano de Estudiantes de Ingeniería Química. Me refiero a la doctora Miriam Pacheco Tanaka, a quien vamos a recibir con fuertes palmas. Señor rector de la Universidad Nacional del Atlplano, doctor Paulino Machacari. Señor decano de la Facultad de Ingeniería Química, PhD, Walter Aparicio Aragón. Señor director de estudios, doctor Gregorio Palomino Acuela. Director de escuela, perdón. Señor director de estudios, doctor Norberto Miranda. Paz, rector de la Universidad Nacional de Altiplano, doctor Walter Samalloa. Distinguido es rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, doctor Nicolás Cáceres. Señor Aldair Agapito, presidente de la Comisión Organizadora. Señores ponentes, estudiantes, presentes todos. Realmente para mí es un honor el que me hayan designado para poder dar estas palabras a todos y cada uno de ustedes asistentes a este congreso. Congreso que no solamente tiene la finalidad de poner nuestros conocimientos, las nuevas tendencias, los nuevos avances, sino que también permite también poder capacitarnos a través de los diversos cursos y talleres. Y lo que es más importante, generar un ámbito de intercambio. De intercambio no solamente cultural, también permitir lazos de académicos y diversos lazos de amistad, participando además de las diversas actividades sociales. Y vuelvo a repetir, para mí realmente es un honor participar en esta etapa del brindis, porque la etapa del brindis es el momento de agradecer y celebrar. Agradecer a cada uno de ustedes por haber llegado desde los diferentes lugares del Perú a esta tierra, a esta tierra que los recibe calurosamente, felizmente con el clima, y cuando no haya ese clima caluroso, con nuestro calor humano que encontrará en cada uno de nosotros. Asimismo, el brindis es el momento de desear el bienestar, el bienestar a todos y cada uno de ustedes, queridos invitados. Asimismo, este brindis lo realizamos con alcohol, porque el alcohol dice que tradicionalmente activa nuestros cuatro sentidos, dirán cinco. Digo cuatro porque no activa el sentido del oído. El sentido del oído lo vamos a activar cuando con las personas que estén a nuestro costado, hagamos el respectivo chin-chin. Y asimismo, voy a cambiar de mano el micrófono, este brindis lo deben hacer con la mano derecha, porque con la mano derecha es con la que nosotros demostramos amistad. Por todos y cada uno de ustedes, bienvenidos y éxitos en este Congreso. Muchas gracias. Salud. 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 Como tradicionalmente lo hacemos en Puno, para arriba, abajo, al centro y adentro. Nuevamente, dando la bienvenida a todos los estudiantes de las diferentes universidades del Perú. Mandamos un saludo muy especial a la Universidad Nacional San Luis de Gonza, como también a la Universidad que nos acompaña, San Agustín de Arequipa, como también a José Justino Sánchez Carrión, a la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, la Universidad del Callao, la Universidad Jorge Basadre de Groma, la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la Universidad de Ingenierías, la UNI Lima, la Universidad del Centro del Perú, y la Universidad Anfitriona, la Universidad Nacional del Altiplano de la Ciudad de Puno. Dándole la bienvenida así a las diferentes delegaciones, a continuación se presenta un número cultural a cargo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. Fuertes palmas para ellos, por favor. Gracias. 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 Nuevamente, fuertes palmas para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, con el número cultural Danza Cajelos. Gracias. 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 La Universidad Nacional del Altiplano, en este vigésimo octavo Congreso Peruano de Estudiantes de Ingeniería Química. En breves instantes iniciamos así con el despliegue de las delegaciones. La Universidad Nacional del Altiplano Bueno, antes de iniciar con el despliegue de las delegaciones, como estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano, me gustaría que todos los compañeros de las diferentes universidades del Perú me ayuden en este pequeño juego para tratar de alegrar esta bonita tarde, ya que sabemos que en la ciudad de Puno hasta el cóndor le da soroche. Es por eso que yo pido que los estudiantes de las diferentes universidades y la Universidad Anfitriona En breves instantes iniciamos con el despliegue de las diferentes delegaciones, y siempre agradeciendo a las autoridades que nos acompañan en esta inauguración del Pisegi... Disculpenme, pues un poco nervioso. De este gran Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química del Perú. De este gran Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química del Perú. Sí, bueno, ahora sí iniciamos e invitando al delegado de la Universidad Nacional San Luis de Gonza, a quien vamos a recibir con fuertes palmas. Recargamos la invitación a los delegados de las diferentes universidades que el día de hoy nos acompañan. Iniciamos con el delegado de la Universidad Nacional San Luis de Gonza, a quien vamos a recibir con fuertes palmas. Buenas tardes, primeramente al decano Walter, al rector Paulino, al presidente Aldair Mamani y a todos los que están realizando este evento COPEI 2023. Soy la delegada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA. Estamos presentes aquí, orgullosos de participar en este congreso y felices de poder compartir nuestros conocimientos y recibir nuevos conocimientos en este lugar. Gracias a todos por su bienvenida. Fuertes palmas, por favor. Damos pase e invitamos al delegado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Primeramente, buenas tardes ante todas, distinguidas autoridades, mis futuros colegas. Soy el delegado de la Universidad Nacional de San Agustín. Me presento, soy Kenny. En este caso, feliz por este afectuoso recibimiento por parte de Aldair en este vigésimo octavo congreso de ingenieros químicos. En mi persona, es la segunda vez que estoy participando. Estoy muy feliz de representar a mi universidad. Y vamos a dejar todo en alto frente a las demás universidades. Estoy muy contento, estoy muy contento, como repito, de haber conocido a Aldair, felicitarlo por su trabajo y felicitar a todos los delegados. Espero que empecemos muy bien. La Universidad Nacional de San Agustín son mis compañeros, son muy amigables. Espero que se lleven muy bien con ellos. Bueno, para finalizar, una pequeña frase. Futuros colegas, obren bien para que sean los mejores ingenieros químicos del futuro. Con estas palabras me despido. Que viva la Universidad Nacional del Altiplano, que viva la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bueno, gracias y fuertes palmas para los amigos de la ciudad de Arequipa. Prosiguiendo, invitamos a la Universidad Nacional, al delegado de la Universidad Nacional, José Faustino Sánchez Carrión, a quien vamos a recibir con fuertes palmas también. Reclamamos la invitación al delegado y también la vamos a recibir con fuertes palmas. Muy buenas tardes con las autoridades y los participantes presentes de las diversas universidades. Agradecerle al DAIR por la organización que estamos teniendo y las diferentes actividades a las que vamos a asistir. Es un congreso que quiero que sea de mucho provecho para todos, especialmente a mis compañeros que vienen acompañándome. Gracias a Dios hemos sido más en esta ocasión y espero que al siguiente congreso sigamos creciendo. Agradezco a las autoridades por el recibimiento y muchas gracias. Y viva la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Fuertes palmas para acá, por favor. No se va ahí aún. Damos pase e invitamos al delegado de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Fuertes palmas para él, por favor. Indicamos que el delegado de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana no está presente. ¿Van a llegar recién? Así que damos pase e invitamos a la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y recibimos a su delegado con fuertes palmas. Invitamos y damos pase al delegado de la Universidad Nacional del Callao. Fuertes palmas para él, por favor. Buenas tardes con todos los presentes, estimadas autoridades, señor rector, señor director de escuela, estimados docentes, compañeros todos. Somos pocos estudiantes de la Universidad del Callao que venimos a este congreso, pero con una enorme satisfacción de estar aquí y aprender muchos aportes y conocimientos de todos los expositores y ponentes. Un agradecimiento a mis compañeros. Somos pocos, pero estamos aquí con mucho cariño. y bueno, en esta ciudad hermosa de Puno, esperamos pasar estos días maravillosamente. Saludos para todos, gracias. Fuertes palmas, claro que sí. Invitamos al delegado de la Universidad Nacional, José Basadre Tegromán y lo recibimos con fuertes palmas. Se siente la alegría en esa tarde tan especial y la inauguración de este gran congreso. Buenas tardes a todos. Permítame comenzar expresando mi más sincero agradecimiento por estar aquí. Mi nombre es Lourdes Mamani Quispe y tengo el honor de representar a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grotman de Tacna en este prestigioso XXVIII Congreso Peruano de Estudiantes de Ingeniería Química. En primer lugar quiero extender un cordial saludo a todas las distinguidas autoridades que nos acompañan en este evento. Vuestra presencia es un testimonio de vuestro apoyo continuo a la educación y la investigación en nuestro campo. Apreciamos profundamente vuestro compromiso con el avance de la ingeniería química y el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos de nuestro tiempo. También quiero dirigirme a mis respetados colegas y compañeros de estudio que se encuentran aquí hoy juntos compartimos una pasión común por la ingeniería química y el deseo de contribuir al progreso de la sociedad a través de nuestro trabajo. Este congreso nos brinda la oportunidad de aprender unos de otros, intercambiar ideas y colaborar en proyectos que puedan cambiar el mundo. En nombre de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grotman de Tacna y todos los participantes de este congreso quiero expresar nuestro agradecimiento por su presencia y contribución a este evento. Espero que estos días estén llenos de intercambio de conocimientos, inspiración y colaboración fructífera. Les deseo a todos un congreso de ingeniería química exitoso e enriquecedor. Muchas gracias. Fuerte de palma para la delegada desde Tacna. Prosiguiendo, invitamos al delegado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Callo. Fuerte de palma para él, por favor. Buenas tardes con todos. Agradecer al Comité Organizador del COPEI por este gran esfuerzo que ha realizado día a día con el propósito de lograr diversificar los conocimientos de esta hermosa carrera que es la ingeniería química. Apoyado de sus estudiantes y autoridades de esta casa de estudios en colaboración de sus docentes. Y si me preguntaran ¿para qué te sirve el COPEI? Pues le respondería el COPEI es una herramienta más que nos ayuda a seguir sumando en esta mixtura de conocimientos el cual va actualizándose con el paso del tiempo. A mi delegación decirle somos pocos pero somos lo que somos y aquí estamos. Arriba COPEI y por siempre. Muchas gracias. Damos pase e invitamos al delegado de la Universidad Nacional de Ingenierías la UNI-Lima. Fuertes palabras para ellos, por favor. Buenas tardes. Quisiera saludar a los presentes al rector de la universidad al decano de la facultad al director de la escuela a los profesores que están presentes en general a los compañeros organizadores al DAIR a toda la delegación que se encuentra presente ahora. Me presento yo soy Gabriela Viales de Quispe Canales soy la responsable de la delegación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un honor para mí participar en este evento que es tan significativo para nosotros los ingenieros químicos quienes somos los encargados de diseñar operar y construir equipos de procesos industriales. Es por ello que somos instruidos en los diferentes cursos de transferencia de energía en materia simulación gestión de recursos y gestión de personas entre otros. Este congreso nos va a permitir fortalecer lo que son nuestros conocimientos en la carrera desarrollar nuestras habilidades blandas y bueno ampliar nuestras redes de contacto. Espero que sea de provecho para todos nosotros y bueno mi delegación que en este caso ha sido de pocas personas espero que le dé el prestigio a la Universidad de Ingeniería. Lo siento por el audio. Gracias chicos. Fuertes palmas claro que sí. Invitamos al delegado de la Universidad Nacional del Centro del Perú Muy buenas tardes señores autoridades público presente ingenieros químicos futuros estamos aquí para celebrar el Congreso peruano de estudiantes de ingeniería química el cual ha sido una espera ansiosa y estamos hoy esta semana para aprender enriquecer nuestros conocimientos agradecer al presidente de esta organización Aldair Mamani por esta calurosa bienvenida y bueno agradecer a la delegación de la Universidad Nacional del Centro del Perú por por bueno chicos se nota la emoción de todos ustedes espero que hagamos nuevos lazos de amistad los huancainos nos reconocemos por eso que somos activos felices y siempre encontrarán una gran amistad de nosotros bueno una vez más muchas gracias a todos y que viva el Centro del Perú invitamos a un representante de la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco antes que nada quisiera dar un saludo caluroso a todas las autoridades presentes a todos los estudiantes de las diferentes delegaciones que se concentran en este COPPEIC 2023 y asimismo felicitar a Aldair por toda la organización de este evento un evento muy bonito y esperemos que en esta semana todo vaya a salir de lo mejor me siento feliz en representación de toda mi delegación nos sentimos felices de estar aquí que vive el Cusco y Causacho en Cusco que vive el Cusco y vuelvo a recalcar que nos sentimos muy felices en este evento daremos todo lo mejor de nosotros es un evento en el cual se tendrán que afianzar nuestros conocimientos estar al tanto de las nuevas tendencias de la ingeniería química y asimismo resaltar la participación de cada uno de los estudiantes de la Universidad de la USAG que vive el Cusco y la USAG gracias fuertes palmas para los delegados claro que sí bueno y ahora sí invitamos al delegado de la Universidad Nacional del Altiplano de la Ciudad de Puno fuertes palmas para él muy buenas tardes con todas las autoridades presentes y compañeros de distintas delegaciones estamos muy contentos con contar la presencia de cada uno de ustedes espero que este congreso sea de su agrado y como anfitriones nos gustaría darles la bienvenida a este magno evento y nos gustaría que se sientan muy acogidos con nuestra ciudad conociendo las distintas partes turísticas y tanto como la gastronomía gracias nos tomamos una foto primero con los delegados por favor al centro para luego invitar también a las autoridades para tomar una foto de recuerdo en este vigésimo octavo congreso denominado congreso de estudiantes de ingeniería química fuertes palmas para todos ustedes ahora invitamos a las autoridades por favor para tomarnos una foto de recuerdo congreso congreso las palmas correspondientes para las autoridades que nos acompañan en esta gran inauguración del congreso ahora si podemos tomar asiento congreso 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 congreso